Conocen en vivo desde Abancay, la capital de Apurima. A través de un decreto, el número 003-22, el gobernador regional de Apurima, Balcajar, Lancarón Núñez, declaró los días 12, 13 y 14 como duelo regional por la pérdida de tres vidas humanas producto de enfrentamientos con la policía. Recordemos que hace aproximadamente una hora falleció otro ciudadano, esto, en la provincia de Chincheros. Se dispone el listamiento del pabrión nacional y la bandera de Apurima a media hasta como una muestra de solidaridad con otras personas fallecidas en los enfrentamientos con las causas ya conocidas. Por su parte, el electo gobernador regional de Apurima, que trae a través de un comunicado que solidariza con los familiares de las personas fallecidas en estos enfrentamientos. Dice, frente a los acontecimientos que se vienen ocurriendo en la provincia de Andaboylas y Chincheros, en calidad de gobernador electo de la región Apurima, traslado el pedido de la población, adelanto las elecciones generales y cierre del Congreso de la República. Exigimos el directo respeto a los derechos humanos y a todos los apurimeños que se encuentran en pie de lucha. Dice el gobernador de las informaciones en vivo, desde Bancai, que Naro Núñez, exitosa, la voz de los que no tienen voz.